¡Muy buenas a todos, soy Minachi! ¡Bienvenidos a un nuevo juego! ¡Bienvenidos a un nuevo indie! Bueno, le doy el turno a este Dr. Fetus Mid Mid Machine, un juego que sale el 22 de junio, estamos grabando esto justo el día que sale agradecer a la editora Headfarm Punishing y desarrolladora Headtap, que me han enviado una clave y bueno, estamos ante un juego arcade, puzzles, un clon perfecto de Mid Boy que yo no he jugado en el que hay que hacer parejas, no tengo idea de que va el juego, si os digo la verdad, me lo han enviado como veis sale, o me estoy grabando ahora mismo, sale nada, me imagino andar entre los 15 y los 20 euros cuando salga el juego y vamos a disfrutarlo, vamos a probarlo, vamos a disfrutarlo y vamos a traerlo al canal de Mariachi Indies Room pues ya sabéis que es uno de los grandes, bueno grandes no, es un canal de índice y de motiva pues os invito a que os apuntéis, que es bueno, bonito, barato y a mi me hace muchísima, muchísima tensión, dicho lo cual, pues parece que comenzamos, está en castellano Dr. Fetus 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 Y ya está. Tutorial. ¿Quieres saltar en el tutorial? No. Nivel 1. Vale, estos son los crones de Midboy. Aunque algo defectuosa son una escopio y no podemos controlarlos. Puedes ir a acelerar, avanzar, girar. Tienes que controlarlo de la siguiente manera. Vamos a jugar con mando, prefiero. Creo. Pausar, girar, saltar, mover a izquierda, derecha, acelerar, saltar. Ya veo. No funcionaba el mando porque no estaba enchufado. Coloco al menos cuatro de ellos, de cualquier forma, para hacer que exploten y se eliminen del acervo génico. Es duro, pero queremos unos perfectos, unos de estos minigotes de tres al cuarto. Cuando hayas hecho explotas, suficientes fracasos. De estos puedes avanzar al siguiente nivel. Pon los crones cerca de estos dos de aquí para desencadar una primera explosión. O sea, es un Tetris. Para las explosiones llenan tu medidor de genética. Venga, es para estar llenando el medidor. ¡Venga, es para estar llenando el medidor! ¡Venga, es para estar llenando el medidor! ¡Vaya, fallo! ¡Sí! No sé, es un Tetris. Es un Tetris que la estoy dando para rismagano. La manera de los que me están divididos en un par de fases. Tiene el medidor para completar una fase. Cuando las completas todas, habrá superado el nivel fácil. Pues no, te equivocas. Las fases nuevas conllevan nuevos peligros. Para empezar, los peligros de este nivel son solo para aparentar. No queremos que derretas tan pronto. No hay nivel. ¡Chao! ¡Hostia, que fallo! ¡Qué cagada! ¡Ah, cuatro iguales me valen también! ¡Nice! ¡HOLO! Bueno. Te tengo que explicar lo que son. ¿En serio? De acuerdo. Son hojas de sierra. Si las tocas, pierdes. Y si es que voy a empezar a nivel, evitarlas, ¿vale? ¡Ja, ja! Pero ¿cuál es? Lo que no sé es cuál es el que viene. ¡Ah, el de arriba! Esto es ciencia y la ciencia es dolor. A veces, a veces, algún peligro destruirá a los clones después de que los hayas colocado. Es muy ansioso. Y no que pide competir a nivel. Así que siempre sales ganando. Sigue haciendo explotar clones para competir a la fase actual. Necesitamos espacio para dejar caer los clones de la cámara de pruebas, así que no permitas que se monten demasiados. Si quieres dejar espacio para otros clones de la cámara de pruebas, tendremos que empezar a nadar. Vamos a ver, por ahora es un Tetris. ¡Gracias! 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 Bueno. ¡Gracias! Mira que he preparado todo. Cuando tú lo usas en aquí va a ser mágico. pero como toda la invencibilidad a tus cronios de 22 segundos con la través de la silla sin hacerse de rasgo y con temas de la casualidad con más tiempo será invencibil y será a purificar sus cronios donde viene la inmunidad y 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 no está parpadeando y 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 sin saber y y y bueno es un tetris curioso no aquí me va quitando puntos y 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 hmm y ay que me parió hostia pero y esto ¿qué es esto? hostia es complicado ¿no? los de puta mal, mal, ya chis, si ya luego hay que estar más atento ah, rompen los que están puestos ah, vale, vale vale, vale oh, lo falló no 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 o no 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 se ha complicado no 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 No, ya he busto 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 Un Tetris R1 Mira, lo he hecho ahí en super tiempo Un Tetris R1 Mira, lo he busto Un Tetris R1 Mira, lo he busto Un Tetris R1 Vale, parece que he evolucionado, ¿no? Un Tetris R1 Vale, joder, qué lento va Hostia, por los pelos de la gamba, ¿eh? Vale, parece como que si no lo pones a tiempo... Tiene que ir a pie para ayudar a un dolgo... Tiene que ir a pie para ayudar a un dolgo... se nos lo quitamos sería rojo, rojo, rojo vamos a meterlo aquí y este aquí se ha movido, que cabrón uy, que hace ese gordote uy, mira que combo, mira que combo no se que hacen estos ah, es distinto que cabrón, que me la aprenta y este aquí que fallo bueno vamos a ver, vamos a ver si lo hacemos vamos a ver si lo hacemos vale, ahí joder, no me voy a fijar la de medio es un dolor, eh uh, que mal vale, este va hasta abajo es un tema jodido, eh amarillo, un amarillo por potatis es un amarillo cabrón bueno hostia puta vamos a ver joder ah, lo puedes deslizar también mira, va verde, que te quiero verde no, cabrón no, cabrón no me cuenta que lo puedo deslizar, tío no, cabrón 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 Gracias por ver el video. ¡Oh! Está guay que se reinicia y no desde... ¡Ah! ¡Ah! Que fallo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale, dos ojos! ¡Joder, qué cagada! ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, qué fallo! ¡Qué cagada! ¡No, no, 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 no! ¡Sorry! ¿Cómo se llama? bueno, no es mal juego un Tetris diferente ¿qué pasa de estos cuatro? ¿qué pasa? llegamos al boss llegamos al de Forest no Vaya, me ha gustado, macho A ver, viene el combo Mierda, me gusta Mierda, me gusta Mierda, me gusta Está la cuchilla de abajo, tío Me dan cuenta, la puta cuchilla de abajo Mierda Joder Me está estresando este nivel Bueno Se ve que los tías de ahí Ahí está A ver Mierda La galita He pegado Hostia, por los pelos de la gamba ¿Qué he hecho ahí, tío? No No sé No sé No sé que he hecho ahí No Vale Verde, aquí Vale Venga, 16 No sé 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 No crimes Voy a despedar que pase algo así. Hostia, no he visto la de mí, hijos de puta, no he visto la de Mediutube. Hostia, no he visto la de Mediutube, no he visto la de Mediutube. Hostia, que ahí se va cerrando más, eh. Oh, mierda. A ver. Ahora. Oh, se pasan, ¿no? Oh, me voy a ir a esta ya, tío. Me jodas. La estoy dando pardísima. que encima estos empiezan a mover bueno loco aquí quiere decir que van a empezar a quitar echando leches ah que fallo amigo demasiado y 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